Ella le va a decir, aló amor, ¿qué estás haciendo? Así, entonces uno dice aló. Después que yo le digo aló, aló amigo. Aló, amigo. Aló amor, me decís, pues ya no me sigue hablando. Pero eso es que yo ahí me quedo. Entonces, dígale, aló amor, ¿qué estás haciendo? Puedes aquí en el trabajo, amor, decís. Mira pues, mira pues. Ok, cuando uno llama, ¿quién es el primero en hablar? Aló. El que llama. El que responde. Viene y dice, aló. Porque yo llamo aló. Aló, y se le responde. Vaya ella que me diga aló. No. Responde primero al que le está llamando. Sí. Lismo que tú vas a. Te quedas callada, ¿no? Vas a decir aló, o bueno, o sí. Ah, disculpe usted, Fabi. Le va a decir, te responde el otro, pues. Va, en este caso, ya me usted llama. Entonces, te acaba de decir, aló. Y usted dice, hola mi amor, este, ¿cómo estás? O, aló mi amor, ¿cómo estás? Va, no importa. Hola, oa, 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 no importa. Solo dígale. Va, mi amor, ¿cómo estás? Bla, 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 y. ¿Cómo, no, cómo estás? ¿Cómo estás? Para que se haga más larga la plática, ¿me entiendes? Bueno. Entonces, hola amor, ¿cómo estás? Ah, yo estoy bien aquí. Estoy bien, ¿por qué? Ah, lo que, no, por nada. Pregunta nomás, si, este, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Ah, yo estoy trabajando, va a decir este. Vaya, ya, ya les expliqué como veinte veces eso, muchachos. No, dale, pues, dale, dale. Yadmi, empiece. Llama. Teco, contesta. Aló. Este, aló amor, ¿cómo estás? Bien. Ah, me atengo y que tú no estás. Mira, pues. Ya ves. Síguele, 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 síguele. Síguele, síguele, síguele. Hoy sí me está mal. Dígame. Aló. Este, aló amor, ¿cómo estás? Pues bien, mucho mejor. ¿Igualo? Mira. Égalo. Síguele, síguele, síguele. Síguele, síguele. Continúe donde lo dejaron. No reinicien, continúen donde lo dejaron. Ajá. Mi amor, ¿y dónde estás? Pues aquí en el trabajo. ¿En serio, amor? Ya, pero párenle con su amor. Eso era una vez. Hola, amor, ¿cómo estás? Ah, hola, mi amor, aquí estoy bien. Ah. ¿Por qué pregunta nomás? Ah, bueno. Y, oye, así como, ¿y dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Así ya. No. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás, amor? Bien, amor. ¿Y tú, amor? Bien, amor. Alá, pues ya me cayeron mal. ¿Qué? ¿Qué? Voy a echarlo a ver. ¿Vio, güey? Bueno, ¿cuánto así de nuevo, güey? De nuevo, vale. Va, denle, pues. Esto es un olivo. Dele, dele. Oye, empieza. Llame. ¿Aló? Va, ahí está llamada. ¿Ya? Ya, respondió. ¿Mierda? No, amor, ¿cómo estás? Pues bien. Ah, la serie. Por si va a la Keddy. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí tú estás abajo. ¿Y tú qué haces? No, pues aquí. Mira, ¿no fue que va a la Keddy intentar allá? Intentar a Keddy. ¿Intentar a Keddy? Porque ahí hay que saber más bien. Sí, sí. Por si un caso, entonces la mujer sería la... Keddy, véngase. ¿Casera? ¿Va a pasar el bikini? Va, vamos a ver, pues, vamos a ver, vamos a ver. ¿Va a ver, Keddy? ¿Serios? ¿Empieza? Ya está llamando, ya está llamando. Ya, ya, es serio. Ponete, ponete, ponete el teléfono en la, en la oreja. Ajá, vamos. Está llamando. Contesta. Permiso, ya me voy a... Mira. Ay, Dios, ya está peor. Cuídate. ¿Aló? ¿Aló? Aló, aló, aló. Espérate, yo no tengo que decir aló, amor. Él va a decir aló y tú vas a decir, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿cómo estás? Solo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi amor? Lo puedes decir así. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pues, muy bien, gracias. Y tú, ¿qué tal? Dile, Teco. Y él va a decir, ah, pues, yo bien. Este, ¿y qué pasó? Dile tú, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamas? Ah, lo que pasa es que... No, solo quería hablar contigo, este... ¿Qué estás haciendo? O, ¿en dónde estás? Así. ¿Qué estás haciendo? O, ¿en dónde andas, pues? Ah, en el trabajo. No me vine a trabajar, pues, va a decirte algo así. Ah, bueno. Vos tenés que hacer que sos una mujer súper humilde y súper sencilla, ¿sabes? No. ¿Qué onda, vato? No, eso no, eso no es humildad. Va, démosle, pues. Cuando llamo, ¿qué onda? Va, déle. Síguele, 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 síguele. Teco, ¿no estás? Bien, ¿no te lo estás haciendo? No, está bien, está bien, está bien. Está bien, no importa. ¿Y tú qué estás haciendo? Está bien, está bien, así va bien. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí es el trabajo. ¿Y eso que me llamaste? No, pues nada, eso no te llamé. ¿Qué pasa, ves? ¿Qué hayas comidas? No, ya es mi dejo, lo dejo. Ah, para, o sea, iba a ir a dejar comida, pero no sé si lo hiciste. No, no, no. Hoy vino a vender una señora y aquí lo va a comprar, no te preocupes. No, 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 ahí quedarte. Decide, pero seguro, ¿qué estabas trabajando? Sí, síguele, está bien. Pero seguro que estás trabajando. Sí, sí, síguele, estoy trabajando. No, porque sufre una mala mala. No, muchachos, tenemos pésimos actores. Ahora vamos a hacer la llamada entre la Yasmin y Fabi. Ay, no. Es que este es un video que queremos sacar. Yo creo que nunca, yo creo que nunca va a haber la luz de este video, muchachos, pero el punto es que aquí tenemos que aprender a actuar. Fabi, llámale a Yasmin. Llámale a Yasmin. Ustedes ya saben cuál es el pleito. Ya se lo expliqué bien ahorita. Va, 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 utilicen sus nombres reales, Yasmin y Fabi, Fabiola. Si es que decir otro nombre, uno se confunde. O si le decimos a la Yasmin, chepa. Va, va. Va, pero primero van a darle a ellos. Dale, ve. Tú ya sabes, ya lo expliqué mucho tiempo. Vamos a ver. Dale, Fabi. Va, ve. Suena el teléfono. ¿Quién es un teléfono? Sí. Aló, amiga. Alú, Chepin. ¿Qué pasó? Estás en tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que, bueno, yo te quería hacer una pregunta. Todavía soy novio de aquel. Sí, ¿por qué aún seguimos juntos? Bueno, es que no sé cómo es este bro. Yo lo vi allá con tu amiga, la Clay. Ay, no, pero ¿cómo ella me va a hacer eso? ¿Será que no viste el mal? No, te juro que no vi nada, nada mal. Yo vi específicamente a tu novio y a la Clay que ella en el río. Los dos estaban abrazados y creerían a punto de besarse. Pero... Pero si él me dijo que fue a trabajar. Su necesito de trabajar, ¿sabes qué cosa? Ya va, ya va. Al menos, al menos hablaron. Al menos hablaron. Eso podemos decir que al menos hablaron. La actuación, pues, aún le falta muchísimo. Pero ahí va. Mira, pues. Tú estás hablando. Está bien, están hablando y no se están riendo mucho. El problema es que están hablando de un tema neutral. Como si no importara que el teco esté revolcándose con alguien más, ¿saben? Es como, es como, mira, pues, yo, 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 así, no ves para exponer, pero digamos que cuando Fabi le cuenta un chismecito ahí a una tía, digamos que. Adivina, ¿qué fue cómo se llama? Sí, 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 sí. Yo soy la como se llama. La mujer del teco y la de la mía es la que me está diciendo a veces. Es la misma cosa. Mira, pues. Tú tienes que decir, Yasmin. Sí, ¿qué ha pasado? Y se leía así como que no sabe nada. Escucha, padre. Escuche. Ya, digamos que, Yasmin. Aló, aló, va a decirle a Yasmin. Aló, aló, Yasmin, ¿sí? Vos todavía sos novio, novia de, 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 de Franklin, ¿sí? Ay, hijuela, fíjate que te tengo que contar algo que, ah. Fíjate, Yasmin, que. ¿No ves que yo ando aquí en el río? Sí, sí, ¿qué pasó? Fíjate que aquí está, eh, Franklin con, con tu amiga, la, la, la Clay, digo, con, Franklin, va a decir, sí. Pero, pero, Frankie no trabajando, que tal vez, segura que no te equivocaste, va a decir, segura que no te equivocaste. No, no te lo juro, tú dices, no, no te lo juro, es que, es que ven a ver tú si quieres, te lo juro. Es que, mira, mira, la, la, la Clay, digo, ¿sabes quién es la Clay? Sí, sí, es mi amiga, va con ella, están aquí en el río, aquí justo donde la otra vez cocinamos. Percocinamos. Espérate, le voy a llamar a él, a ver si, no, no le llames, ven a ver, aquí estamos, estamos cerca. Le voy a llamar y corta, y le llama, ahí es donde entra la llamada, ¿sabes? Pero ustedes tienen que fingir que, que es importante, ¿saben? No como, Yasmin, tú eres amiga de Clay, sí, yo soy amiga de Clay, ah, este, lo que pasa es que aquí los vi en el río, se estaban besando. Ah, pero ¿cómo me va a hacer eso a mí, si es mi amiga? Sí, pero yo los vi, ¿segura que no viste mal? No, no vi mal. Otro sí como que, como que, sí, como que lo estuvieran leyendo, o como si no les importara si Teco tiene una o cien. Va, así tiene que ser. Va, entonces, súbase allá en el mango a juntar de una vez y le llamamos. Mira pues, va a ser, la Neily dice que quiere ser la actriz. Ahorita la Neily va a interpretar a la chismosa. Neily, vos le vas a llamar a Fabi y le vas a contar que yo estaba con una clientía allá en el carro. Estaba en el carro, va, esa es otra historia. Yo vi a Minor, mira pues yo te voy a decir lo que pasó. Vos me viste a mí con, con una mujer en el carro ahí, este, revolcándome, va. Va, entonces vos venís y obviamente yo soy tu hermano y todo así. Este, Fabi te quiero contar algo, bla, 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 tú te vas a inventar las palabras. Fíjate que yo vi a Minor, este, ahí en, ahí en tal lugar parado en el carro y estaba con, con, con la Cleide, digamos. La Cleide siempre la amante. Va, con la Yasmín, decía, estaba con la Yasmín, decía. Yo, yo sé que es mi hermano, pero te lo tengo que contar, decía, es que me parece injusto, cosas así, va. Va, vámosle, llama a Neily. Suena el teléfono de Fabi, contesta. ¿Aló? ¿Qué pasó? Ahí va la otra, a ver. No mires a la Fabi. No, porque no te escucho. Ajá, séntate ahí, ve, séntate ahí. No, parate, 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 si no, no te miro. Dale. ¿Aló, Fabi? ¿Aló? ¿Qué pasa? Este, están en la casa. ¿Sí? Es que me da por ella, te quería decir algo. ¿Qué? Es que vi a Mayla allá con una, con una mujer, no sé si es de Bayamín, pero, es que como, yo ya pasaba al lugar, entonces, vi que estaba en el carro y yo te quería el filafón, y así. ¿Todavía están ahí? Sí, aquí estaba en el carro. Seguro que era Mayla el video. No, ya, yo te lo juro, que sí era, Bea. ¿Ves qué estúpido tú eres? ¿Y no me pueden mandar una foto? Sí, esperadme, ahorita te la, ahorita tomo y te la envío. Mandame varias, donde se miren bien, bien, por favor, antes de que vayas a hacer cualquier estupidez. Bueno, ya, ahorita, esperad, ahorita te la envío. Va. Pero rápido.